Hola a todos y bienvenidos a mi canal, mi nombre es Perla y para el video de hoy vamos a estar haciendo un arreglo de flores pero con un toque diferente. Vamos a estar utilizando esta hermosura, es una botita de cerámica, vean que bonita está, super super cute, parece como una botita de verdad. Yo la encontré en Amazon por $15, les voy a estar dejando en enlace en la cajita de descripción por si les gusta y del tamaño para decirles más o menos es como una pompita de esas que usamos para poner jabón para las manos, no es muy grande y por eso me llamó la atención porque está chiquita, algo diferente, algo que no se ve normalmente cuando vas a comprar un regalo. Yo la voy a estar utilizando como un regalo para el día del amor y la amistad, como para una novia que le gustan las cosas vaqueras y al novio también, por qué no. Y también es perfecto para una boda como vaquera o un estilo western, la pueden estar utilizando como centerpieces para sus mesas, así que lo que vamos a estar utilizando es foam para las flores. Yo mis flores las compré de diferentes colores, ya ustedes pueden comprar rosas rojas, blancas, yo quise comprar diferentes colores para que sea un poquito más like pop, you know, so quiero usar diferentes colores y diferentes estilos de flores, así que vamos a comenzar con el video y también unas tijeras para si está cortando los palitos para que quede perfecto para la boda, así que vamos a comenzar con el video. Ok, so yo ya metí el foam adentro con agua, al final yo le voy a echar más agua, el foam solo lo veo, lo estoy utilizando para que así las flores se queden en su lugar y no se muevan, así que vamos a empezar con las flores. Ok, so lo primero que voy a hacer es que voy a agregar un tipo de verde atrás de la botita, voy a estar utilizando estos verdes de aquí. Si tienen como hojitas muertas ya ustedes nomás se las cortan. Ok, así es como se ve, hasta ahorita. Y ya corté mis flores al tamaño que yo lo quería. Voy a agregar estas amarillas mitas. Ya ustedes las van poniendo como a ustedes más les parezca. Voy a agregar estas amarillas con las luces. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ok, así es como nos quedó nuestro arreglo. Miren qué bonita se ve. Así está por los lados, por enfrente y por el lado otro y por detrás. Yo lo que hice fue que le agregue un listón para que le diera un poquito más de cuteness. Y así es como quedó. Súper bonita. Bueno, eso es todo para el video de hoy. Espero que les haya gustado y los veo en mi próximo video. Hasta luego. Bye.